¿Se escuchan? Ahora sí. Muy buenas noches. Buenas noches, ella nos va a interpretar contigo en la distancia. Esta es una canción muy hermosa, ya la conocemos, así que bueno, espero que les guste. Y bueno, vea, acá tenés el escenario a disfrutar. Esperá que voy a sacar esto. Bueno, disfrutemos de Beatriz que va a cantar contigo en la distancia. ¡Veo, veo, veo! Que pueda apartarse de mí, el mundo parece distinto cuando no estás junto a mí. ¡Veo, veo! 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 Hoy me da gracia, el que eres un gracia. No quiero escucharla, si no le escuchas tú. ¡Veo, veo! 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 Hoy vivo en la distancia, hasta conmigo me estoy, hoy vivo en la distancia. En la distancia, hasta conmigo me estoy, hoy vivo en la distancia.